¡Hey chicos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Regina Murguía, bienvenidos una vez más a mi canal, si lo han visto antes, por supuesto. Estoy muy feliz, muy, 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 muy feliz, muy feliz, ¿se nota que estoy feliz? ¿Se nota que estoy feliz? ¡Muy cañón! Estoy muy feliz porque me están acompañando. Y pues como ya lo vieron en el título del video, ¿verdad? El día de hoy les voy a presentar mis productos favoritos para el pelo, que por cierto he probado muchos porque he estado pelona, he estado larga, he estado así, he estado roja, he estado verde, he estado amarilla, he estado de todos colores. Y he probado bastantes productos. Igual y les sirve, igual y les gusta, igual y no les gusta. Espero que les guste. Sí lo espero. Pues vamos a empezar por uno que... ¡Oh! Ha sido mi salvación. Yo tenía el pelo muerto, maltratadísimo cuando me hicieron el pelo rojo con un tinte. Y esta mascarilla, Kerastase, me fascinó. No creía que shampoos o mascarillas te podían ayudar a restaurar el pelo. Y esto es mágico. El número dos es una crema para peinar. Después del baño no se enjuaga y tiene 10 puntos importantes. Repara el cabello dañado, le da brillo, le quita el frizz, protector para el calor, que eso es maravilla. Lo deja suave, lo protege contra los rayos UV, lo hace más fácil para peinar, lo deja como un tipo enjuague. Dura mucho y repara y previene las puntas abiertas. Y además huele a coco. El tercero, y ya está vacío y viejito, muy viejito, se ve que le he dado bastante uso. Es un protector para el calor si usas tenaza, plancha, secadora, muy regularmente. Es súper importante que utilices un protector de calor para que no se te maltrate el pelo. He probado muchos y unos dejan el pelo como tieso, como tipo spray. Y este tiene una consistencia un poquito más como agüita, como un poquito aceitito. Y lo deja brilloso, lo protege, es una maravilla. Y es más, vamos a ponernos un poco, porque pues así como que cuando yo pruebo me gustó. El que sigue es un pequeño demonio. Un descubrimiento que tuve hace como un año y yo no sabía qué era, lo abrí y es un polvo blanco. Y oh sorpresa, es lo mejor que hay para dar volumen. Este polvo, abres la raíz, pones un poquito, haces así y te queda el pelo más... Bueno, es más, te lo voy a enseñar, ya que estamos en eso. Un poquitín así en la raíz. ¿Se cayó? Ahí está, ya lo vi. Bueno, ahí cayó. Y entonces haces esto, haces esto. Y esto hace un tipo cera, es como cera en polvo. Pequeño demonio. Este gran demonio, porque es igual al peque, pero grande, es un spray. También he probado varios y hay unos que como que soplan y no hacen absolutamente nada. Si quieres hacer un peinado chino o quieres quitar el frizz y dar brillo, este spray es maravilloso. ¿Cómo voy a acabar yo después de esto? Me estoy echando todo, pero no importa. Cuidado. Y el último, que ahora lo estoy empezando a usar, porque realmente para pelo corto no sé si va tanto, pero ahora que ya me siento yo Rapunzel, porque ya me suerte muchísimo, esta cosa es agua de mar. Entonces te puedes hacer tenaza, te puedes hacer chino y luego rociar un poco de esto y queda como si hubieras ido a la playa. O saliéndote de bañar, ya cuando se empieza a secar un poquito, pones agua de mar y te das como una sirena. De veras. Llévelo, llévelo. No, ya. Beach, please. Ay, me faltó este. Este aceitito que también ya está bastante usado y viejito, pobrecito. Este aceite yo lo uso cuando me veo como grifo, cuando tienes el pelo seco, que te lo acaban de teñir, que te sientes feo, que se ve feo. Un poquito de esta onda, que es maravillosa, no deja el pelo grasoso, nada. Así, chucuchú. Y por todos lados, donde lo tienes con frizz, le da brillo, lo nutre. Y me han dicho que no tienes que salir al sol, pero la verdad es que yo lo hago en el sol y me ha funcionado muy bien. Así que salgan al sol, chicos. Buenazo, pues estos fueron los productos favoritos de su servilleta. Si tienen algún producto que ustedes usan y yo no lo mencioné, porfa pónganmelo ahí en los comentarios, que probablemente me vaya a servir y me encantaría probarlo. Así que ya saben, suscríbase, suscríbase, suscríbase. Y el día de hoy le voy a mandar un mensaje a mi novio. Yo creo que no te importan eso, pero te caché el otro día echándote la agüita de mar. Entonces ya seguramente se suscribió. ¿Se suscribió? Que él se suscribió. Sí. Pero bueno, ustedes sigan suscribiéndose y síganme en la vida. Lo quiero, gracias por todo y cuídense el pelo. Bye. Por favor, suscríbase. Bye.